¡Duélale a quien duela! Envían un mensaje al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo de manera tan insolente que se estaban arreglando los asuntos relativos a violaciones de derechos humanos en Venezuela y que por consiguiente había que restablecer plenamente las relaciones con Nicolás Maduro. Si alguien habla, si alguien lleva el monitoreo, si alguna ONG da detalle de manera permanente de la situación de presos políticos, es el foro penal venezolano. ¿Realmente mejoró o cómo se encuentra esto? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, cuántico, desde el punto de vista de números, los presos políticos se mantienen exactamente igual, incluso hasta más alta la cifra de presos políticos que el año pasado. Son 240 presos políticos actualmente. Regularmente se liberaban presos políticos, es lo que llamamos el efecto puerta giratoria. Se encarcelan personas, pero se excarcelan otras. En esta ocasión eso no ha ocurrido, no ha habido excarcelación de presos políticos, digamos, en una cantidad importante. Hubo cosas muy pequeñas que en definitiva no tienen una repercusión, digamos, tan grande en lo que respecta al número de presos políticos. Entonces, en ese sentido, pues no ha bajado el número. La situación, digamos, de personas que hemos denunciado, incluso, para decirte y para hablar, pues, de organismos internacionales. El grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas señaló, expresó claramente o indicó, denunció claramente la detención arbitraria de Mirlendris Benítez, que es una ciudadana que incluso denunció haber forzado, habersele forzado un aborto en prisión. Hoy en día lleva más de tres años privada de libertad. Esa situación se mantiene, no ha sido liberada, a pesar, repito, de denuncias concretas y formales de organismos internacionales. Igual ocurrió en una decisión de aproximadamente dos meses, el caso de María Auxiliadora Delgado Taboski, y otra ciudadana que lleva, que está privada de libertad, se determinó que la detención era arbitraria por parte de la Organización de Naciones Unidas, tampoco ha sido liberada. Y para concluirte, fíjate, hay un punto importante, ¿no? Porque se ha tratado de plantear que ha habido unas reformas legales que traen como consecuencia una mejora, supuestamente, de los derechos humanos en Venezuela. Concretamente, el Código Orgánico Procesal Penal se reformó hace ya un tiempo, o sea, el final es del año pasado. Y el artículo 230 del Código establece hoy día un límite máximo, máximo, incluso con la prórroga de tres años de prisión preventiva, que las personas pueden mantenerse, es decir, sin condena. Pues eso no se ha cumplido. Hay Emil Léndez Benítez, un caso, José Luis Rivas, otro caso, Luis Alejandro Mogollón, por decirte, tantos casos que llevan más de tres años privados de libertad, sin juicio, sin condena, y se mantienen allí encarcelados, incluso habiéndose solicitado por parte de nosotros la libertad de estas personas, lo que se llama el decaimiento de la medida de coerción personal, que en este caso es la privación de libertad, y las personas se mantienen privadas de libertad. Ya va, dijiste, a lo mejor se te salió de manera errónea y no te diste cuenta, más de 30 años privados de libertad llevan ellos, no. No, más de tres años, tres años. Más de tres años, ok, ok. Ahora, me hiciste hincapié en que de manera cuantitativa la cosa no ha cambiado. Te pregunto yo, ¿de manera cualitativa cambió? Es decir, ¿cesaron los tratos crueles e inhumanos, las torturas en los presidios políticos, etcétera, etcétera? ¿Me lo regresas? Digo, ¿me lo respondes al regreso? Yo decía, me lo regresas al respondes. Ya venimos con más de Alfredo Romero en la entrevista. Duélale a quien te duele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!